Lectura de la Biblia Libro Primero de Moisés Génesis Capítulo 25 Los descendientes de Abram y Setúra Abram tomó otra mujer cuyo nombre era Setúra, la cual le dio a luz a Sinram, Jocsan, Medan, Median, Isvac y Sua. Y Jocsan engendró a Seba y a Dedan. E hijos de Dedan fueron a Surim, Letusim y Leumim. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setúra y Abram dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abram dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abram Y estos fueron los días que vivió Abram, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abram en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpel, en la heredad de Efron, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abram de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abram y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abram, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Los descendientes de Ismael Estos son descendientes de Ismael, hijo de Abram, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mitzam, Misma, Duma y Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y estos son nombres por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael. Ciento treinta y siete años y exhaló el espíritu Ismael y murió. Y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Abilá hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abram. Abram engendró a Isaac. Y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, era que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues? ¿Me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y él comió. ¡Gracias!